Todo se puede cambiar, el problema es que tengamos la voluntad de hacerlo. Es decir, que la educación tenga la calidad que debiera tener, que la familia eduque y diga que no cuando algo está mal, porque en general hay otro síntoma que es que los padres no le dicen que no a los niños por miedo que los chicos lo dejen de querer. Y el niño necesita el no, porque necesita saber que el padre le dice algo y no solo que es una palabra, sino que es un hecho. Si vos le decís no se puede cruzar la calle solo porque sos chico, no tiene que cruzarla. No puede que lo dejes cruzar y después lo retes, no tiene que cruzarla. O sea, uno tiene que imponer la conducta de que no la cruce. Lo mejor para evitar que un niño lleve un arma de la casa a la escuela es no tener armas en la casa. Después, por lo menos, no tenerlas a la alcance de los niños. Hoy, tanto por los medios, por las redes y por la vida doméstica, estamos en permanente contacto con la violencia. Lo que está pasando es que estamos todos muy irritados, estamos todos muy nerviosos, muy ansiosos, queremos llegar ya, todo es ya, todo era para ayer. Entonces, si andamos en auto, queremos llegar rápido, si alguien se nos cruza, lo queremos matar. O sea, no es que me molestó. Y entonces, eso, aunque sea, a este lo mataría, la expresión esa, significa para el niño, los más chiquitos no distinguen si yo lo digo porque en ese momento es una descarga verbal o si lo voy a matar en serio, si se me cruza. El niño no dice, el menor de 5 años, este tiene 8, el que estamos hablando, pero el menor de 5 años no diferencia entre realidad y fantasía. Vos le decís, a ese que se me cruza un auto y lo mato, y el nene cree que lo vas a matar. Porque no tiene la consistencia de decir, no, mi papá habla, pero figuradamente, no está diciendo la verdad. Y nosotros, vos me preguntás, sí, yo creo que estamos muy violentos, hemos tomado la violencia como una relación, una forma de relacionarnos.